La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja está llevando a cabo una importante obra de renovación de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Nueva Esperanza. Esta iniciativa forma parte de un proyecto integral que incluye la pavimentación completa del barrio con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y poner fin a problemas de malos olores e inundaciones que han afectado a esta comunidad por muchos años. El ingeniero residente de la obra, William Fabian Morris, brindó detalles técnicos sobre los trabajos realizados hasta este momento. Nosotros estamos construyendo un proyecto integral, donde vamos a generar unas soluciones integrales y vamos a instalar aproximadamente unos 2.000 metros lineales de tubería de acueducto, vamos a instalar 700 metros de alcantarillado sanitario, vamos a instalar aproximadamente unos 550 metros de tubería de alcantarillado pluvial y vamos a hacer tres muros de contención para estabilizar un sector en una vía y posteriormente cuando ya tengamos la obra estabilizada, lo que vamos a construir finalmente va a ser el pavimento rígido para darle un beneficio a esta comunidad. Destacó la importancia de esta intervención que busca modernizar las redes de servicios básicos y garantizar un suministro de agua potable adecuado, así como un sistema de alcantarillado eficiente y seguro para todos los residentes. Un impacto significativo positivo porque digamos ya las personas, los sectores donde se estaban inundando se van a dejar de inundar. Las aguas residuales que en algún momento se presentaban rebose, ya no se va a presentar porque vamos a cambiar la tubería que se encontraba en un material que ya cumplió su vida útil a un material nuevo como es el PVC. Breiner Ruba, habitante del sector, expresó su agrado por los beneficios que traerá esta intervención. Resaltó la importancia de contar con un sistema de acueducto y alcantarillado renovado que mejorará la calidad de vida de todos los residentes y pondrá fin a los problemas recurrentes que han afectado a esta comunidad durante mucho tiempo. Ya un hecho de agua potable, alcantarillado, inundaciones, se va a canalizar también el proyecto. Pues la gente está contenta por eso porque las inundaciones ahora se meten a las casas y la gente en la Marrueja se acaba de la agua potable y entonces ya es un hecho. Y también después que termine ya el alcantarillado, agua potable, va a ser un hecho del proyecto del barrio pavimentado, va a coger más valor para las casas y esto es un hecho que sea realidad. La renovación de las redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Nueva Esperanza es un avance que busca brindar soluciones a largo plazo y garantizar un entorno más saludable y seguro para todos sus habitantes.